bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a ver un vídeo titulado cómo poner una dirección ip fija privada en una cámara de la marca high vision la serie es bis que es lo que sucede que yo tengo una cámara y yo la cámara sé que cada vez que se me va la energía eléctrica o se desconecta cambia de dirección ip pero si lo tengo añadido a un grabador a un nbr me va a dar como resultado que se me va a estar desconectando la cámara y voy a tener que añadirle manualmente cada vez recordemos que estas cámaras no son poe y tampoco no son poe y tampoco no tiene protocolo on beef significa que solamente puede trabajar con grabadores de la misma marca en este caso de high vision hilux etcétera nosotros estamos en guayaquil ecuador te comparto mi número de mi whatsapp si tienes algún tipo de proyecto y nos quieras involucrar nos puedes contactar lo que yo hice porque esto me pidió una sugerencia un en este caso un suscripto un suscripto y uno yo lo añadí en este caso al ibms 4200 perdón al ibms 4200 la cámara yo ejecute y me dice que encontró un nuevo dispositivo que está en la misma red va a utilizar la ip privada que tiene él si yo le hago yo lo voy a hacer es doble clic y me dice que yo le puedo colocar los principales parámetros están puestos pero lo que yo hice fue de la cámara cogí y arrastré y le puse en el otro frame para que se añada al listado de las cámaras que ya existen luego de tener hacer este proceso me va a pedirme el usuario y la contraseña el usuario admin y la contraseña la vas a encontrar en la base de la cámara donde dice code ahí este conjunto de letras y de números lo vas a poner que es la contraseña del usuario admin a continuación remota configuración aquí yo estoy en la parte interna en el firmware del grabador muchas perdón de la cámara muchas más opciones que la de normalmente me da la app zbis me da muchas más opciones me voy a ir donde dice red general y veo que está activado el dhcp yo lo que voy a hacer es desactivarlo y presiono grabar de esta forma nosotros hemos fijado anclado predeterminado una dirección ip determinada espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial suscríbete el canal todas las semanas nosotros realizamos de diferentes marcas diferentes marcas vídeo tutoriales sobre su uso saludos de guayaquil ecuador y